Música ...que llegaron a Santa Fe para estar aquí compartiendo este escenario desde la Asírica de la Virgen de Guadalupe, un lugar tan emblemático para nosotros pero esto no se hace solo, se hace con un grupo de gente pero también tenemos el dueño de casa, el padre Olidio Pañillo que le vamos a pedir que se acerque, un segundito y agradecerle al padre y si ustedes me acompañan, quiero abrirle un aplauso Padre, gracias, solamente decirle gracias por brindarnos el patio de su casa para que la gente del país llegue y conozca la Basílica de la Virgen de Guadalupe y de la fe de los fierros que por ahí dicen, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho porque lo poco, lo mucho que sumemos es para hacerlo por la gente que más lo necesita Buenos días, vieron que ahora la Basílica también tiene fierro, ¿no? Aprovechen a verla así porque nunca más creo que la van a ver, hace 100 años tiene más de 100 años el edificio, bueno ahora para restaurarla en la parte del frente se armaron estos andamios ya hace como dos meses y van a estar unos cinco meses más aproximadamente, cinco o seis meses con todos los trabajos que se van a realizar Bueno, yo los felicito por venir a pesar del tiempo ayer, en un día que era peor todavía el de hoy los jóvenes vinieron a la peregrinación trayendo una cruz que es la Cruz de San Damián que bendijo el Papa Francisco en Brasil y que está recorriendo todo el país vinieron desde la Parroquia Sagrada Familia que está frente a la Granja de la Esmeralda caminando hasta acá bajo la lluvia y demás hoy el día no está lindo y también nos congregamos ellos congregados todos los jóvenes ustedes por este amor a los autos que son parte de nuestra tradición también y que hablan de esa importancia que le damos y que bueno que podamos compartir encontrarnos por este tipo de cosas yo les decía por allí a algunos que ese encuentro después tenemos que también llevarlo vivirlo en nuestra vida de cada día buscando aquellas cosas que nos unen para fomentar esa cultura del encuentro del cual nos habla o nos pide el Papa Francisco en este momento tan desencontrado para que podamos así estar cerca unos de otros y bueno a través de este alimento no parece lo que prefiero ustedes también estar cerca de quienes más lo necesitan la cruz que está dentro de la basílica ahora dentro de menos de una hora sale y va a ir al encuentro también de realidades de dolor visitar el Hospital Cuyen el Hospital de Niños el Hospital Iturraspe y después ya mañana sigue el camino hacia Paraná bueno y cada uno también de nosotros podamos llevar lo que nos hemos encontrado con este esfuerzo con este sacrificio que siempre hace a las anécdotas ustedes van a poder decir yo vine la primera la segunda que yo vinaba la tercera que también estaba peor el tiempo es como que le da más valor a ese encontrado así que bueno muchas gracias y que podamos aprovechar en lo que el tiempo nos deja esto se desvane se desvane y que si se desvane la táctica la educación y la educación y la educación ¿qué 절anes? esto es lo que se desvane la educación etc y Esta es una réplica más en miniatura de la Virgen de Guadalupe De acá de Santa Fe Es algo que vamos haciendo progresivamente en distintos tamaños y demás Porque cuando uno habla de la Virgen de Guadalupe Normalmente la gente entiende la Virgen de Guadalupe de México Y si bien estamos unidos con los mexicanos Hay la Basílica de la Bandera que ellos trajeron en el año 1928 Cuando fue la coronación Tiene su propia historia, ¿no? Junto con la estampa que fue la que dio origen a la devoción al medio del siglo XVIII Después la imagen, que esta es una pequeña réplica De la imagen que tenemos en el camarín Es la que nosotros reconocemos como nuestra Guadalupe ¿No? Acá en Guadalupe Y entonces fue muy de la mano de Lóbalo Azul Mi incorporación al Club Amigo de la Especial Y siempre estuvo muy cercana la relación con Alfredo Y este año lo encontré Y le digo, este año quiero ir a American Ford Porque pasaba que cuando me enteraba del encuentro American Ford Ya había pasado Me enteraba el día después Digo, he dormido Está bien que en Buenos Aires Allá, Gran Buenos Aires y Capital Tenemos dos o tres encuentros por fin de semana Y tenemos que elegir a dónde vamos Se hace medio complicado Cuando te enteraste que había uno Y me gusta ir a los que son más lejanos Y ya había pasado Y le digo, este año Le digo, avísame Porque tengo que ir a American Ford A partir de la fiesta de 15 No bailamos el bastón Y bueno, son promesas que uno se hace En la vida hay que ponerse metas para cumplirlas Yo cuando digo, voy a ir, voy Y estaba laburando en Pinamar Y digo, voy de Pinamar para allá Y venía manejando de Pinamar Y venía arreglando Dónde lo pasaba a buscar a Roja Dónde lo pasaba a buscar a Alfredo Con este si iba a llover o si no iba a llover Así que fue un viaje muy divertido Bien legal Con el teléfono en la oreja Manejando, no se hace eso No hagan chicos lo que digo yo Que estoy haciendo Así que con mucho gusto Vinimos acá Así que el tiempo no importa Ya estamos acá Estamos unidos por una pasión Ford Y por una mitad Que no se cobran ¿Comimos bien? Ay, comimos como los dioses El resto, la lengua me quedó seca Hay fotos que no de vuelta Hay fotos que no de vuelta Bueno, gracias chicos Muchas gracias Bueno, realmente Seguimos con los amigos ¡Gracias! 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 El apellido Serralima está ligado a Ford Desde hace más de 100 años En Barrio Norte Usted tiene un amigo en Serralima Serralima lo espera En la tradicional esquina Ford La avenida Córdoba y Agüero ¡Gracias! 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 El más grande que hay es Ford Eh... El menos nosotros Vamos para ahí Ojalá lleguemos Y entonces fue muy de la mano del óvalo azul mi incorporación al Club Amigo de la FCA y siempre estuvo muy cercana la relación con Alfredo y este año lo encontré y le digo, este año quiero ir a American Ford porque pasaba que cuando me enteraba del encuentro American Ford ya había pasado me enteraba el día después, digo, que he dormido está bien que Buenos Aires, allá Gran Buenos Aires y Capital tenemos dos o tres encuentros por fin de semana y tenemos que elegir a dónde vamos, se hace medio complicado cuando te enteraste que había uno, a mí me gusta ir a los que son más lejanos y ya había pasado, y le digo, este año, le digo, avísame porque tengo que ir a American Ford aparte era la fiesta de 15, no bailamos el bass todavía y bueno, son promesas que uno se hace, en la vida hay que ponerse metas para cumplirlas, yo cuando digo voy a ir, voy y estaba laburando en Pinamar y digo, voy de Pinamar para allá y venía manejando de Pinamar y venía arreglando dónde lo pasaba a buscar a Roja, dónde lo pasábamos a buscar a Alfredo con este si iba a llover o si no iba a llover así que fue un viaje muy divertido, bien legal con el teléfono en la oreja manejando, no se hace eso no hagan chicos lo que digo yo que estoy haciendo así que con mucho gusto vinimos acá así que el tiempo no importa ya estamos acá, estamos unidos por una pasión Ford y por una mitad que no se corte y comimos como los dioses del resto, la lengua me quedó seca hay fotos que no demuestran hay fotos que no demuestran bueno, gracias chicos, muchas gracias bueno, realmente seguimos con los amigos Ricardo a loco a loco